Mi esposa me tiene enloquecido con esta máquina, con este aparato que se llama el Active Fry. La verdad yo no lo conocía mucho, pero sé que muchas personas están felices porque realmente es una manera de freír los alimentos mucho más sencilla y adicionalmente muy saludable porque se usa muy poquito aceite. Yo voy a probar a ver si es tan fácil. Ahora más o menos me explicaron aquí en Casa Magna cómo funciona. Se prende aquí el Active Fry y aquí se pone en el timer el tiempo que necesitamos. Para unas papas fritas, más o menos una libra, se va a colocar 20. Ahí estamos. Tenemos 20, simplemente vamos a abrir, se hunde este botón de acá. Colocamos adentro las papas que ya están cortaditas y simplemente con esta cuchara medidora, espero estarlo haciendo todo muy bien, pero veo que es muy fácil porque es que lo que quería yo probar es que no sean esos aparatos que le ofrecen a uno y luego es súper complicado poder manejarlo o aprender a usarlo. Miren esto, esto es todo el aceite que se va a usar. Esto ya de hecho nos está diciendo que es extremadamente saludable y además económico porque para unas papas así yo pondría una olla llena de aceite. Así que esto puede ser quizás menos del 10%, del 8% del aceite que uno normalmente utiliza. Simplemente se echa allí, cerramos y ya está prendido. Parece ser que con aire caliente comienza a hacer una fritura hasta alcanzar obviamente que las papas queden crocantes por fuera y muy, muy blanditas por dentro. Si será que uno mira esto y pareciera como que, no sé, va en 16. Ustedes saben que yo no les recomiendo sino productos que sean realmente maravillosos. Vamos a ver si el ActiPride pasa a esta prueba. Me imagino que sí porque hablan tanto de él que... Ya terminó, pasaron 20 minutos. Vamos ahora obviamente a la prueba. Uno lo que hace es que saca esta cosita de por acá y la levanta porque la voy a sacar como una sartén obviamente también para poderla limpiar luego y todo el puerto. Me está indicando que ya puedo terminar tranquilamente así que voy a abrir y miren esto, por amor de Dios. No lo puedo creer. No es mentira, ¿eh? No lo puedo creer. Esta máquina, el ActiPride, con razón que tiene enloquecido a todo el mundo. ¿Cuánto vale esta máquina? 550 mil pesos. Se consigue en todos los casamagnas del país, ¿cierto? Increíble. Pruebas superadas. Me puedo llevar esta con un descuento porque ya está usada. Llamen ya mismo por la de ustedes. ActiPride en todos los casamagnas de Colombia. ¡Qué maravilla, por Dios! Esto sí que es cocinar saludablemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!